Continuamos de Pisa y Corre, pongan atención a esta historia. Viridiana, acusada de posesión de recursos de procedencia ilícita, que obtuvo su pareja sentimental por el delito de tráfico de personas. Ella es quien ha pagado por ello. Me siento medio libre, pero sé que llegando a mi casa es llorar, porque yo esperaba que se dictara una sentencia o ya condenatoria o ya absolutoria. Solo quiero justicia. Viridiana quería que la historia de terror que ha vivido desde 2014 llegara a su fin el miércoles 16 de marzo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer acusada de un delito que no cometió, pero se le acusa por ser pareja sentimental de quien sí lo cometió. Hasta ahora todos los juzgadores han omitido valorar las pruebas y los indicios que les hacen saber que ha habido un contexto de violencia económica y psicológica en contra de Viridiana que la pusieron en esta situación. Estuve en abandono porque no tenía apoyo de mi familia. Estábamos no solamente yo en abandono, sino eran muchas mujeres las que estuvieron en abandono ahí en Tepic porque ahí no llegaba absolutamente nada. Posterior a ello me dieron mi libertad el 20 de febrero del 2019. La Defensoría Pública Federal con el acompañamiento de X Justicia para las Mujeres, Justicia Social y distintas organizaciones presentaron el 11 de mayo de 2021 una solicitud de revisión de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la sentencia condenatoria. El proyecto propone primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de Origen para los efectos precisados en esta resolución. Determinó que mi caso se regresa al colegiado del que me había sentenciado y ahora me tiene que sentenciar con el protocolo de perspectiva de género. Y hay que aclarar que existen los protocolos de perspectiva de género, pero los aplican solo para víctimas, ¿no? Para víctimas del delito y no para personas investigadas. Con esta resolución la vida de Viridiana continúa en el limbo. No está presa, pero tampoco libre del todo. A las figuras de justicia, estamos aquí para ejercer los plenos derechos de las mujeres. Estoy de base, es porque sigo presa. Y si estoy de base y marcándole su piso, es que dentro de prisión están las que no pueden venir aquí a decirles, soy inocente. De Pisa y Corre, Abraham Nava y José Antonio García.